Buenos días chicos y chicas, os traigo la guía de 6 Souls para que conseguáis el platino gracias a Ratalike Games y a Boo Studios que nos han facilitado una key para que le disfrutemos en el canal es un platino de unos 30 minutos es un juego de plataformas en el que manejamos a un niño y a un perrito para conseguir el platino tenemos que superar hasta el segundo jefe conseguir 6 monedas, 3 bacons, morir 10 veces y eliminar 10 enemigos y con eso conseguiríamos el platino, así que vamos a por él pero poco a poco, no le ocurre con poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Apá pú! ¡Apú! ¡Apú! ¡Nической a las pistas! No te preocupes por mí. No te preocupes. no me quedo no me quedo no me quedo ¡Gracias! 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 ¡No me necaupo! ¡Veco, pido, po, ah, baco! ¡Veco, pido, po, ah! ¡Oy, man! ¡No me da co, po, po! ¡No me da co, po, po! ¡Oy! ¡No me da co, po, po! ¡No me da co, po, po! ¡No me da co, po! ¡No me da co, po! ¡Suscríbete! 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 ¡No me encomen! ¡Goo! ¡No me encomen! ¡No me encomen! ¡No me encomen! ¡Aba Beco pido por abacua No la cocua Pai cuba voy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, sigues! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima cazadora de trofeos y platinos!